saludos mi gente otra vez estamos aquí en otro vídeo corto vamos a hacer algo hoy ya que hace tiempo que no hacemos nada hoy me voy a encontrar con brian vamos a dar una vuelta para el monte solamente darle una vuelta tal vez me llevo la parrilla con vamos a hacer no ser tal de unos otros hitos unos hamburgueses hoy es el lunes este y en verdad no hemos hecho mucho en el monte con la jeep ni nada así que vamos a coger un ratito hoy para hacer un poquito de contenido para todos ustedes ahora mismo voy a poner la guagua o el jeep mejor dicho en reversa y así acomodar dos o tres cositas en el baúl poner dos o tres cositas unas maderitas que tengo ahí para hacer el fuego tal vez la una sillita y ahorita vamos a supermercado a comprar tal vez unos hamburgueses pan para visitar el monte que desde la última vez que hice el vídeo que estaba nevando no ellos no hemos ido para allá así que vamos a ver cómo está eso allí si está limpio si no hay nadie que ha hecho nada más real basura ni nada así que acompáñanos en este día 25 centavos como me regalaron 25 centavos aquí aquí hay que echar la peseta para que te dé el carro pero alguien me vio y me dijo mira deje el carro allí coge la peseta yo tengo la mía y otra peseta que me dejaron aquí bueno amigos y ya hice mi comprita pueden ver unos gatorade ahí hay unos panes que he hecho unas papitas y aquí hay una lechuguita hamburguitos y dos o tres cositas más para poder hacer lo que vamos a hacer ahora vamos a regresar al carrito poner la pececita para atrás ahora venimos chuflamos esto aquí y cogemos nuestra peseta y nos fuimos para el monte están llamando bueno y aquí vamos de camino a encontrarme con el brian saliendo del supermercado aquí bueno ya tengo todo listo de atrás para lo que vamos a cocinar allí en el monte y voy a darme una vueltita por ahí vamos allá a ver si brian está ready tenemos otro amigo se llama gilberto que también tiene una jeep que posiblemente tal vez nos acompañe en este día también por primera vez así que también tiene una jeep tiene dos más de güey tiene una jk y tiene un jl así que vamos a ver si nos acompaña si no pues estaremos brayas y yo entonces como siempre así que bueno seguiremos viendo por ahí adiós ahora fue que estoy grabando aquí para el monte estamos esperando nuestro amigo gilberto aquí que llegue para irnos por ahí suavecito para el monte pero hay que aprovechar y grabar esa maquinita que se paró ahí al frente bien para allá ay miren para allá que maquinón se ve lindo 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 de verdad que sí está bien bien pintadito bien limpio está gilberto llegando bueno ya nos fuimos llegó nuestro amigo gilberto allá tendremos a brian y a gilberto no puedo casi pero no 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 ahora que están limpias después van a salir asquerosísimas ahora está limpio mira la de gilberto vamos a ver cómo salen de ahorita allá arriba bueno y tenemos a los muchachos atrás la primera vez monte no está alta para nada la guagua está de fábrica bueno ya viene ya un poquito alta porque es rubicón pero la diferencia es que tengo gomas 37 37 y eso mi gente va a raspar y allá arriba están corriendo corriendo ahí arriba ahora pero ya escuché la primera raspar la goma atrás ya escuché la primera raspaja ay papá a 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 y a a Yo creo que es la primera vez que la web de Gilberto coge el monte. Ryan, olvídate que ese es más fío que nada. Mira que es el agua. Oh, los jamás de todo. Mira, mira. Bueno, esta es la primera vez que la web del jeep de Gilberto coge fango. Mira, mira. Ya, entra. Se ve bien, fíjate con mi diseño. Bueno, desde aquí, desde el monte de Pensilvania. Ah, me cierro las ventanas porque Brian creó polvo por todo esto. Vaya, Brian, dale suave, dale suave. Gilberto se está curando. Es la JL con goma 35, suspensión 4 pulgadas yo creo, 3.5, no me acuerdo bien cuál era la suspensión de él. Ahí va, Brian. Ahí va, Brian. Brian es como siempre. Mira, mira, mira. Que bruce. Escuche, escuche. Ah, diacho. Vamos nosotros ahora, vamos nosotros. Vamos nosotros, vamos para allá. Ay Dios mío, no puede ser. Después que estaba así calada. Mira, mira. La primera escrandeadita de la Rubicon. Ay, 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 qué piedra entrando ahí aquí. Ay Dios mío, no puede ser. Bueno, bueno, vamos a ver cómo está quedando eso. Almberguito. Brian es el chef, dice. Patatesi, pesceando a Almaguito. Sí. Aquí tenemos todo ready, mira. Lechuguita, tomate, pepinillo, queso, papita, ketchup. Ahí está. Allá está el jeep de los muchachos. Aquí tenemos bastante madera, como pueden ver, que los muchachos habían cortado aquí. La jeep ya enfangada por primera vez. Me raspó un poquito acá, pero está bien. Estoy probando. Está nueva todavía, no he dicho nada. Vamos a ver la de Gilberto cómo quedó. Con las gomas 35. Está levantada cuánto, 4.5. No, 2 y media. ¿2 y media? Se ve bien alta para 2 y media. Wow. Ah, porque tenía como más 35 también. Sí. Tiene un bumper study y un winch de 12.000 libras. La primera vez que ve fango del dealer, ¿verdad? Sí, del dealer. Pues ahora ya se siente bien. Ha visto nieve, ¿no? Ahora ya se siente en su hábitat. Es como tirarle el pescado al mar. ¿Viste? Aquí es que pertenece. Mira, tiene hasta el color verde y todo. En la de Brian. Olvídate, esa pertenece aquí que ni se diga. Olvídate de eso, que Brian si lo deja duerme aquí. Vamos a las 37 probándola. La capota de tela. ¡Ay, papito! Ahí está el muchacho probando un telescopio que tienen ahí. Sí, la vi. Ahí está. Clase de montaña, vio. Clase de montaña, viste, Guido. No está claro porque no está todo tan pegado. Sí, Guido. Ay, Dios. Ya, che. Pero esos hamburgueses están ahí. Aquí están. Meta el mano. Meta el mano, pie y boca. ¿Cómo están esos hamburgueses? Están muy bien. Mejor que los de Wendy, ¿verdad? Están mejor que los de Wendy. Es más barato. Y para el precio, ¿verdad? Mejor todavía. Ay, yo no puedo decir. Ay, che. La Brian gritó, ¿verdad? ¿Quién va a coger un doble? Ah, alguien se puede coger un doble. Piedra, papel y tijera. Bueno, ustedes ahí. Rock, paper, sí se chupa para el doble. Oh, verdad que no hay pan. Ahí tiene. Ahí está. Ah, ya, ya, mira. Mira, ya, mira el doble, papá. Eso, mira. En el monte. Este es un doble guapo. No, ese es mejor. No, no, un guapo. Sí, guapo sí es. Guapo es que lo cogió. Sí. A ver el de Brian, a ver. Aquí está, este es single. Ah, este Brian. Ya, ese es el número cinco, ¿verdad? Ese es el single tree. Bueno, el que queda ahí es el mío. Mira qué triste, ¿verdad? Mira, qué lindo, mira, ¿verdad? Déjame avanzar hasta que se me queme. A ver, a ver cómo se va a hacer el hamburgín. ¡Yate! ¿Tachos, eso ni en Wendy? ¿Tachos? En Burger King también. Mira el mío que hace el que chiquitito. No, en Burger King no. Tienes que cogerlo con las dos manos, ahí. Tienes que cogerlo con las dos manos. Bueno, ya estamos recogiendo y ya está todo ahí apagándose. Tienes que cogerlo con las dos manos. ¡Hachos! Todo el mundo, mira, está altito. Archer Piñeiro. Ahora vamos a subir para allá arriba, para la montaña, para que Gilberto vea como eso ahí. Ya terminamos aquí. Y ya está. Y ya, ya, chico, yo pisé aquí. ¡Wow! ¡Ay, cómo es! Quiero que se guaye. ¡Ay, cómo es! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde Brian nos mete? Aquí yo tengo miedo a meterme porque es por los ganchos. Tengo miedo que se guaye aquí, aquí sí se puede guayar fácil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tengo los lockers de al frente y atrás Activados Los 4x4 low En este momento Tengo las 4 gomas La guía Y wow La verdad que Esta hueva lo que quiere es Subir por ahí para arriba Está hecho Déjame avisarle al Gilberto Que tenga mucho cuidado Cuando esté subiendo Hay un clase de hoyo ahí Estaba viendo este hoyo aquí Era por si acaso Era Fíjate ahí hasta Donde está Brian Es hasta allí nada más Por allí nada más Y después bajamos Eh, mira, mira La La mojito Miren que clase Barranco que hay aquí mi gente Miren Por aquí subimos Y eso no estaba ahí antes La lluvia parece que Me di cuenta Me paré aquí para cuando él subiera Parece que no se dé cuenta Y miren en que clase Barranco hay para allá abajo Primera en fangada Vamos a seguir para allá No, hasta allí nada más Y ya de ahí nos vamos No, por ahí chache Porque no hay salida ¿Dónde va a ir Aquí nada más Ya nos vamos Voy a grabar un poquito Para acá Un poquito de la montaña Para allá Bueno, hasta aquí llegamos Vamos a estar pasando Por este Bien Por la maceta Ya nos vamos Primera vez En el monte Primera vela Es que se ve muy sucio Nos vamos Vaya, el tío no se denota Y es sucio ¿Verdad que no? Nada, nada, nada Vaya, el tío no se denota Vaya, el tío no se denota Vaya, el tío no se denota Salimos a la calle ya Por fin Se acabó el brincoteo Ya estamos en 2x4 Se portaron bien Los jeeps Muy bien Tío no se denota Ustedes han visto ya esto Varias veces con mis videos Los que lo han visto Sí, usualmente corro por aquí Para ir al monte Donde vamos Pero cada vez que paso por aquí Siempre me gusta grabarlo Y verlo Porque es un área bien bonita Este es el área de Jim Torp Ya yo tengo un video Ya yo tengo un video de este Estamos aquí Caminando por todo eso Para allá Así que los videos míos atrás Hay un video Caminando por todo esto Caminando por ahí Pero siempre que paso por aquí Me da con grabarlo Es bien chévere Es un área histórica Gente y yo Me voy Primeramente por aquí Porque ahí tira agua por debajo Y después voy allá Y le paso otra manguita Necesito que le saque el fango de abajo Lo más que pueda Para evitar corrosión Y todo eso Así que vámonos Mira Aquí primero Lava, 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 lava Bueno, la máquina me dejó Un par de chivos Tiene los sanguitos ahí Lava bien por debajo Pero la verdad es que hay que darle otra manita Porque Le dejó un par de chivitos Mira Esta es la parte dura Mi gente Esta es la parte dura De esto Pero bueno Ya Llegaron Nos pasamos bien Lo único que queda es lavarla Y para casita descansarla Así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!